Sí, Alemán, una de las indicaciones principales como prevenir la caries en los niños es que los niños tienen que hacerles aplicaciones día. Una recomendación básica también es que los niños no deben de comer dulces ni chicles por la noche porque si el niño no se cepilla los dientes, entonces ese dulce queda pegado en las superficies de las muelitas y eso es un alimento más para las bacterias que existen ya en la boca y provocar y trabajar durante la noche, que es cuando menos aliviación se produce. ¿Qué pasa cuando un niño desde el primer diente, como decimos, de leche que le nace ya viene con esa caries que viene como con esa parte amarilla? Eso muchas veces sucede porque al niño no se le ha dado una alimentación básica durante el embarazo. La mamá tal vez no comió los nutrientes necesarios, no tomó las vitaminas necesarias y eso es lo que produce que los dientes muchas veces salgan con descalcificaciones, que esto le provoca al niño estéticamente algo que le molesta de repente a los padres, pero también hay más probabilidades de que ese dientito pueda descalcificarse aún más y que ahí se haga una caries, pero eso se resuelve con que el niño tome flúor y se les hagan también aplicaciones de flúor cuando están en edades tempranas de los dos años en adelante, ¿verdad? Porque un niño menor de dos años es un poco más complicado porque poco coopera a él, ¿verdad? Para hacerle una aplicación de flúor, pero sí se le puede hacer a partir de los dos años. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la recomendación para un padre de familia cuando un niño o a los cuántos años se le puede extraer un diente a un niño? Vea, con la extracción de los dientes realmente no deberíamos de extraerle los dientes a los niños porque los dientes de leche hacen una función. Una es que le sirve al niño para masticar y la otra es que le sirve al niño para mantener el espacio de las piezas permanentes que están por erupcionar. Se supone que, y debería de ser así, no solamente se supone de que el diente se pierde o la muelita se pierde hasta que viene erupcionando el que le toca salir en ese determinado espacio. Bien, si en un extremo les toca que extraer una muelita, entonces en esa situación hay que colocar un mantenedor de espacio para que guarde el espacio del permanente que usualmente no le toca salir en ese momento, ¿verdad? Sino que cada diente tiene su etapa en salir, ¿verdad? En años. ¿Un niño de cinco años puede utilizar hilo? Sí, sí debería, pero recordemos que un niño de cinco años su dieta de repente es más que todo dulce, ¿verdad? Y sí, come él, pero lo que más consume el niño es dulces y chicle. De repente, un niño por sí solo no va a estar usando el hilo dental, pero su mamá puede ponerse a limpiarle con el hilo dental sus piececitas, aunque muchas madres pues no hacen eso por lo molesto y por lo un poco incómodo que es. Pero sí es recomendable en ese caso que entonces los niños usen, que las madres cumplen enjuagues bucales infantiles. Y eso hace que el enjuague, como es líquido, se mete dentro de los espacios, ¿verdad? Entre diente y diente y eso ayuda un poco a controlar lo que son las bacterias.